Pa' ti mis velas, pa' ti las luces de mis velas, pa' ti mis ojos de candela, pa' ti las uñas de mis dedos y mis enredos, solo pa' ti, solo pa' ti. Regresamos a Dialogo Abierto a través de la pantalla de Somos Televisión, nos acompaña en el estudio de nuestros segundos, entrevistados por la tarde de hoy son las personas de Ente Preparación Fit. Nos acompaña acá con cada uno de los niños, hablábamos entonces de toda esa preparación del mundo fit y cómo ustedes lo llevaron al área de los niños, porque les comentaba yo que se ve mucho en los jóvenes, estos últimos años han tenido muchos movimientos fitness, pero ustedes crearon como que esa nueva categoría de empezar desde los más pequeños hasta los más grandes. Le quería comentar al profesor Rafael que Daniel en el segmento anterior mencionaba de un niño que conoce, que está en fútbol, Abraham, Abraham, está en fútbol y de fútbol se va entonces para preparación fit. ¿Es esto recomendable, profesor, que un niño tenga estas actividades diarias, fútbol, luego la preparación fit, más allá que usted decía que bueno, hay que dejarlos que ellos escojan su área? Coméntenos un poco acerca de eso. Bueno, en verdad la idea, esa sería la esencia, que el participante, que el joven se vaya desarrollando en una serie de actividades y se lo puedo responder de la siguiente manera. Usted saca a un niño, ¿verdad?, a recrearse o a pasear, él nunca va a agotar toda esa energía. Por eso es que ese joven sale del fútbol, puede incorporarse inclusive a la preparación fit y puede terminar hasta en ballet o nadando o cualquier otra actividad. Lo importante es que en la edad donde ellos se encuentran es una edad que tienen un potencial, que tienen mucha energía y tranquilamente pueden hacer sus actividades. Ahora, si usted me dice de una persona que ya tiene cierta edad y... Es que ella lo habla por ella, bueno, puede ir al gimnasio y salir a trotar, ¿no? Sería algo complicado. Pero para estos jóvenes, déjenme decirles que esa carga a la cual se están sometiendo tranquilamente... No es perjudicial para su salud, tranquilamente ellos pueden hacer ambas cosas en un mismo día. Cómo no, cómo no, vienen diseñados para ellos. ¿Cuál es el plus de preparación fit? Eso es lo que iba a comentar, darle las herramientas a todos. De ahí parto, yo le doy las herramientas a las personas, a los niños. Ya de ahí cada quien escoge, si escoge todas, porque a veces es más decisión de uno mismo. O si escoge la que necesitas, o yo le puedo decir, agarre todas, vamos con todo. ¿Y cuáles son esas herramientas? Disciplina. Motivación o inspirar. Creer, creer. Tú tienes que creer en lo que estás haciendo. Si no te lo crees tú, cómo avanzamos. Y, bueno, pasión para hacer las cosas. ¿De ahí parte entonces? De ahí parte todo. De ahí parte todo. De, en la parte, vamos a decirlo así, de esencia. Pero la parte metodológica, hay una serie de psicología aplicada al deporte. Y todas están por escrito. Hasta la parte musical, también, está en preparación fit. Eso, bueno, más adelante lo podremos hablar. Yo he ido, yo he ido donde está preparación fit y he visto preparación kicks. Hay una serie de cuadros, hay una serie de, como de llamadas en pendones. Háblame de eso. Bueno, eso lo desglosamos como categorías. Es decir, las categorías kits, que son nuestros campeones, de 6 a 11 años. Los juveniles entran de 12 a 18 años. Nuestros adultos, que son las clases, este, bueno, aparte ya cuando son de 19, 20 años, que ya el cuerpo es otro. Y, bueno, también ahí tengo un manual de clases que es donde damos, este, preparación. Más que todo es para construir el hábito. Y, la última, bueno, era la de Joropo Fit. Y, bueno, cada una tiene una... Ah, ¿tienes Joropo Fit allí en preparación fit? Hay una clase nueva, vamos a decirle clase nueva, pero es un método realmente. Que, vamos a decirle así, es la mejor versión de preparación fit, porque viene la parte musical. Qué bueno, más adelante vamos a conversar. Hablabas de los hábitos y quería preguntarte acerca del peso de los niños. Hay niños que son más gorditos que otros y les cuesta practicar estas actividades deportivas. ¿Ustedes los reciben? ¿Cómo hacen con esto? Esos son los mejores casos que recibimos. Porque ese niño viene de un hábito completamente diferente. Un poquito, vamos a decirlo así, me atrevo a decirlo, reflejado por papá y mamá. Y es eso, que a veces no lo saben. Y eso es poco a poco que vamos trabajando. Recibimos esos casos. Mire, en preparación fit tenemos todo ese manual de herramientas que las personas o los niños con obesidad, con condiciones, con, bueno, que tengan todo, que estén tranquilos y estén bien. Todas esas personas recibimos, que vengan de otro deporte, porque esto es integral. Claro, y sería uno de los grandes aportes de este proyecto, porque si hablamos de salud, de calidad de vida, de bienestar, eso tiene que ser amplio, eso tiene que llegar a todos los estratos. Entonces, cada uno de ellos en sus diferentes edades o condiciones especiales deben tener la oportunidad de hacer, participar en ello. Ahora, profe, ¿también pueden salir atletas de alto rendimiento de acá de preparación? Claro, de hecho, puede que aquí tengamos un campeón olímpico en este momento. Amén. Yo sé que lo que, si fuimos a la milla y observamos cómo el nivel de ese atletismo infantil en las primeras etapas evolucionó tanto, ha evolucionado que vimos cosas extraordinarias. Y de hecho, esta es la base, esta es la base de la iniciación. Para todos aquellos que pretenden formar un atleta olímpico... Tiene que ser desde acá. Tiene que ser desde acá, desde la iniciación deportiva. Una vez que ellos se inician, se van mejorando, se van prácticamente perfeccionando, hasta alcanzar una conciencia deportiva y es ahí donde debemos estar trabajando. Bueno, conversamos con el profesor Rafael Silva, con Jorge Domínguez, conociendo un poco también parte de los integrantes de Preparación Fit, quienes están, bueno, dando de qué hablar en cada una de las carreras. Ejemplo, la pasada carrera de la milla urbana, la octava milla urbana, donde todos ellos participaron y además que participaron, todo el mundo miraba, porque estaban todos los niños uniformaditos, calentando, practicando, portándose bien, así como se están portando ahorita aquí en el estudio. Bueno, vamos a conocer a los más grandes para irnos al corte. Empezamos con... Camila. Camila. ¿Qué categoría eres, Camila? Eh, soy 10, 11 años. 10, 11 años. ¿Y participaste también en la milla? Sí. ¿Y cómo te fue? Bueno, fue difícil la carrera porque había muchos, muchas niñas que laboraban. Corrían muchísimo. Tenían una resistencia que no, yo decía que... Pero tú también la vas a tener. Sí, pero eran... Yo me sentía como una hormiguita y ellas eran como unos elefantes. Claro, bien. Sentía 10 minutos. Así, entonces... Aunque no... Que como de 15 y eran como 37 niños. No, pero buenísimas. Por lo menos no quedaste de última. Yo en una carrera quedé de última. ¿Qué distancia era la de ellos? 800. 800 metros. 800 metros salía... Era recta hasta... Recta, sí. Dos rectas, prácticamente de 400 metros. La curva en la mitad del Politécnico Nacional de Tivoco. Camila, ¿pero qué le dices tú a todas esas niñas que quieren estar en este mundo que estás tú? Y que además no todo es ganar. ¿Cuál es esa preparación previa para llegar a la meta y ser ese primer lugar? Bueno, en realidad la meta, o sea, lo que hay que tener para poder llegar al primer lugar es tener la actitud de... De hacerlo. De hacerlo. De hacerlo, de ganar. Tienes que... Tienes que tener... Tienes que divertirte más que todo. Ah, sí. Que solamente llegar a ganar. Tienes que... Tienes que estar feliz por participar. Ah, sí. ¿Tú te disfrutaste en tu carrera? Sí, aunque los nervios no me dejaban respirar. Pero bueno, era incómodo. Pero igual, lo disfruté mucho. Qué bueno, qué bueno. ¿Tu nombre? Loli. Cuéntanos, Loli. Loli. A mí me gustó mucho la carrera que es del tercer lugar, pero me cansó demasiado y los nervios tampoco me sirvieron mucho. ¿Y está en qué categoría? Siete, ocho años. Siete, ocho años. Y bueno, el más grande del grupo... Antonio. Antonio. Antonio, pero no participó en la carrera, ¿no? No, Antonio. Lástima por ti. Sí. Pero nos acompañó... La idea es que él está conociendo este mundo, está viniendo en Preparación Fit, ha evolucionado, porque te acuerdas que los primeros ejercicios nos costaba mucho lo que era la coordinación, levantar las piernas, y ahorita tienen que ver que ese muchacho... ¿Y tú te has sentido así, Antonio? Sí, me has sentido muy contento, muy contento, demasiado fuerte, y con bastante energía, muchos pasos. Así es, qué bueno. O sea, que se ha aprendido mucho, Antonio. Buenísimo. Así nos vamos nosotros, con mucha energía.